y si no es de seis dígitos pero si quiero que me hice estar sobreviva necesito más tú sigue currándotelo y qué quieres que te ponga y 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 vamos a apagarte la conciencia social por dios y 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 esta es la última fase del plan primero tenemos que ver si todos constituyen una amenaza real saber que consiste realmente cómo se afectará a nosotros ya la ciudad puede incluso hay una forma de sabotearla sin que tenga que entrar en sus oficinas es una puta amenaza a tono mal no sabemos cuánto tiempo disponemos hasta que me convierte en un muñeco de cero y 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 Gracias por ver el video.